El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica nos pidió hace un año que quería entablar conversaciones con nosotros de manera reservada y privada. Venezuela ha respetado el carácter reservado y privado de esas conversaciones, siempre. Se dieron más de nueve reuniones, seis reuniones en Catar con los buenos oficios del Emir de Catar y tres reuniones en Milán. Venezuela fue representada en esas reuniones por el doctor Jorge Rodríguez, experto en este tipo de conversaciones, por el compañero gobernador Héctor Rodríguez, por el Procurador General de la República, doctor Reynaldo, y por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Larry Daboy. Ellos representaron a Venezuela. En esas conversaciones se llegaron a acuerdos. Los acuerdos se escribieron. Los acuerdos se firmaron. Y los acuerdos tenían como centro el levantamiento total de todas las sanciones ilegales y criminales contra Venezuela. No lo digo yo. Lo dicen los documentos firmados. Esa es la verdad. Cuando uno va a este tipo de conversaciones privadas, nosotros sabemos respetar que sea privada, ellos no. Cada vez que fuimos a una conversación, ellos lo filtraron. Lo sacaba Bloomberg, lo sacaba Reuter, lo sacaba AP. Siempre lo sacaban, ¿verdad, Patricia? Tú que eres periodista internacional. Siempre ellos filtraban. Se dio conversación, fue no sé quién. Nunca cumplieron ni una coma del acuerdo firmado. Jamás. A esta altura, los Estados Unidos y Norteamérica firmó un acuerdo y debió haber levantado todas las sanciones a Venezuela. Todas. Esa es la verdad. Nosotros hemos hecho reclamos en ese marco de esas conversaciones. En ese marco, pero por fuera, se dio el acuerdo para lograr la liberación del secuestrado político diplomático venezolano, al 20 de diciembre pasado. En ese marco. Fue un canje. Ellos devolvieron a nuestro diplomático secuestrado, torturado, y nosotros le devolvimos un conjunto de agentes de la CIA. Algunos de ellos habían venido a invadir Venezuela. Un canje, como se hace en el mundo internacional. Eso lo aprendí yo como canciller, pues. Después de eso, ha habido altibajos. Desde el mes de enero, Estados Unidos empezó a amenazar que va a quitar una licencia. La licencia 44. La licencia 44. Es una licencia colonialista. ¿Por qué es colonialista, compatriotas que me ven y me escuchan? Por redes y por medios. ¿Por qué es colonialista? Porque Estados Unidos pretende monitorear, controlar y tutoriar la industria petrolera de Venezuela. Entonces ellos pretenden que Venezuela viva de licencias que ellos dan. Te doy una licencia por seis meses para ver si puedes conseguir inversión para producir y vender. Gracias, gracias, hay que decirle, ¿verdad? Gracias, vale. Me salvaste la vida, compadre. Una licencia de seis meses. Y empieza entonces, pero tienes que hacer esto, 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 o te quito la licencia. Que yo soy colonia tuya, ¿o gringo? Yo soy colonia de ustedes. Nosotros somos colonia. ¿Ah? Ahora, el tiempo de la compañía huipuzcoana se acabó hace 200 años. Aquí en esta tierra nos quieren imponer un sistema tipo compañía huipuzcoana. Es la verdad, recientemente ellos me dijeron, queremos reunirnos. ¿Cuándo? ¿En tal día? Déjame ver la agenda. Ya vi la agenda. Sí puedo. ¿Dónde? ¿En México? ¿Privado o público? ¿Privado o público? Privado, que nadie se entera. Fueron Jorge y Héctor para allá. Se reunieron en México. La semana pasada. Ustedes deben saber porque ese chisme ya salió. ¿Quién filtró la información de la reunión? ¿Y quién sacó un comunicado? ¿La Casa Blanca? Hoy, al mediodía, hubo una videoconferencia con ellos. No voy a decir quiénes estaban de ellos. Solamente digo que de parte nuestra estaban Jorge y Héctor. Tremendos representantes tienen Venezuela ahí. Patriotas verdaderos. Nacionalistas verdaderos. Gente valiente. Inteligente, además. Necesario que se unan los valores, la valentía, la inteligencia, ¿verdad? Y entonces ellos siguen chantajeando. Que van a quitar la licencia 44. Que ellos le quieren hacer daño económico a Venezuela. Yo les digo a los venezolanos, a los trabajadores, a las trabajadoras, a los empresarios, a las empresarias y a todo nuestro pueblo. Nosotros hemos tomado nuestro propio curso de trabajo, nuestro propio modelo económico. Con amenazas, con sanciones, aprendimos a trabajar y a recuperarnos. 2021 fueron los primeros pasos superando la pandemia. 2022 tuvimos 15% de crecimiento para recuperar el aparato productivo. 2023 llegamos a producir el 97% de los alimentos del país. Hemos logrado abastecer el país, ¿cómo? ¿Con la ayuda de Estados Unidos? Hemos logrado ir recuperando paso a paso la generación de riqueza. ¿Con la ayuda de Estados Unidos? El año pasado crecimos 5.5%. Este año vamos a crecer no menos de 8%. Así que nosotros no dependemos de ustedes, gringos. Ellos quieren hacer daño con las informaciones públicas. Para hacerle daño a la economía porque estamos en elecciones. Estamos en campaña electoral. Pierden ustedes más. Pierden ustedes más. Y te digo como me dijo una gran amiga mía. Queriéndonos hacer un daño, se hacen un daño ustedes. Nosotros vamos a seguir adelante. Con licencia. Sin licencia. Nosotros no somos colonia gringa. No somos colonia de ustedes. Y Venezuela va a seguir su marcha económica. Nadie nos va a parar, señores gringos. ¡Sépanlo! ¡Sépanlo! Ahora. 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 Mira ahora. ¿Quién fue quien me hizo la pregunta? Boris. Aquí lo que tenemos es puros Grandes Ligas, compadre. Estos se van para el campeonato mundial del periodismo. Y lo que le dan es una pela, ¿viste? A los periodistas de donde salgan. Ahora, Boris. Ahora. Yo te digo algo, Boris. Queriendonos hacer un daño, se van a hacer un daño ustedes. Un daño grave. Y Venezuela no la van a poner a detener. ¿Que nos hagan un daño? Claro que sí. ¿Quién pidió estas sanciones de ahora, estas? De que quitaran la licencia 44. ¿Quién la pidió? ¡La señora! Leopoldo López, la Sayona, Julio Borges, los mismos, ellos mismos, la PUP, la extrema derecha venezolana. Que no descansan en tratar de hacer un daño. Pero yo no hablo con ellos. Yo no voy a hablar con la Sayona. Yo hablo con los dueños del circo. No con los payasos, ni con las payasas. Hablamos con los dueños del circo. Y les digo... Les digo en inglés y después se los traduzco. Doy una respuesta caraqueña en inglés. A ustedes, porque seguimos conversando con ellos. Nunca cerraré la puerta del diálogo con nadie. Les digo a los negociadores que le digan al presidente Biden el siguiente mensaje. En caraqueño, si tú quieres, yo quiero. Si tú no quieres, yo no quiero. Punto final. ¿Estás un? ¿Estás un? Vamos a decírselo entre todos. ¿Estás un? ¿Estás un? ¿Estás un? ¿Estás un? No, no. ¿Estás un? Muy simple. Muy simple. ¡Gracias! ¡Gracias!